... cayó el cabecilla de la banda criminal, una organización criminal denominada El Azul, Miguel Alcides de la Cruz Sayán, que según las autoridades, estaría relacionado al asesinato del cantante de cumbia Jaime Carmona, a quien dispararon en pleno show y transmisión en vivo a través de sus redes, alias El Padre o alias Azul, presunto cabecilla, y Juan Emilio Cárdenas Martínez, alias La Europea. Forman parte de esta organización criminal que además estaría tras el asesinato a una trabajadora sexual, transexual, ocurrido el 15 de febrero en un hostal de Independencia. Ricardo Espinosa, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, dijo que ya antes a Jaime Carmona había sufrido un atentado. Lamentablemente no presentó la denuncia y quedó el tema en el aire. Los extorsionadores le decían, dame 10 mil soles, si no, ya sabes lo que te pasa. Y le pasó. Escuchen al jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú. En el caso de Carmona ya tenía anteriormente un enfrentamiento, no lo denunció. Carmona portaba un arma para defenderse y se enfrentó a tiros con estos delincuentes. ¿Con cuál de ellos? Con el azul y su banda. Nunca denunciaron nada, ahí quedó en reserva. Entonces ya todas las presentaciones, todas eran objetos de observación por los amenazantes. Pero eso siempre lo mantenían en reserva. Porque esa es la metodología del extorsionador, ¿no? Imponer una amenaza y, bueno, te paraliza, no sabes qué decisión tomar. ¿Cuánto le estaban pidiendo al cantante? Bueno, a todos, en el caso de los cantantes, le piden 10 mil soles. En el caso de los trabajadores sexuales, 100 soles por semana. No vuelvo a cantar nunca más aquí, porque 10 mil soles acá cada cantante. Y eso según la calidad de la voz, a mí me van a pedir 50. No puede ser, ¿no? Bueno, fuera de broma, la verdad es que no da para broma. Esta es una cosa increíble, pero tengo que hacerle una... No sé si una corrección o un cuestionamiento. Sí, sí, sí es cierto que a veces caemos en las garras del terror. Nos extorsionan y nos comunicamos, nos avisamos. Hacemos un atentado y te dicen, hablas con la policía y, por supuesto, te vuelve el cráneo. Y no avisamos, eso es verdad. Pero también debería reconocer el oficial de la Policía Nacional, Coronel Ricardo Espinosa, que el 95% de casos sí se denuncia. Y el 94.9% no se hace nada. Eso también es una realidad. Y debería tener un atentado.